Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo va a seguir el tiempo el día miércoles, mediados de semana y el ambiente que sigue fresco a frío en toda la República Argentina. Se espera buen tiempo con viento soplando del sector sur, nubosidad variable casi a nivel general y la excepción es el nordeste de nuestro país donde no se descartan algunas lluvias y lloviznas mejorando hacia la tarde noche y también se espera el ambiente inestable en la provincia de Buenos Aires. Allí durante la primera parte de la jornada todavía el ambiente que estará con abundante nubosidad, viento soplando del sector sur y algunas lluvias y lloviznas aisladas y sectorizadas. Hacia la tarde noche disminuye la nubosidad y de a poco va a ir mejorando el tiempo. También hay que tener en cuenta que el ambiente va a estar fresco a frío, especialmente a la mañana y durante la madrugada. En la zona de Costa Atlántica se esperan mínimas entre 4 y 5 grados y allí la máxima estará alcanzando los 11 y 12 grados para Mar de Plata, Miramar, Necochea y también en Bahía Blanca, lluvias y lloviznas mejorando hacia la tarde noche. Les repito, para todo el área central y el noroeste abundante nubosidad, a cielo parcialmente nublado, mínima de entre 3 y 4 grados y máxima alcanzando los 11 y 12 grados en la zona de Junín, Trenkellauquen y alrededores. Y finalmente para las ciudades de La Plata, Buenos Aires y en todo el conurbano bonaerense, como les adelantaba, abundante nubosidad, no se descartan algunas lluvias y lloviznas mejorando durante la tarde, mínima de 5 y máxima de hasta 13 grados en el ambiente que seguirá fresco a frío incluso durante los próximos días. Ahora sí te recuerdo que si necesitas saber cómo va a seguir el tiempo en tu ciudad, puedes ingresar en infoclima.com. Además, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.